El artista más grande en la historia de la música latina se llama Ricky Martin. No lo es Bad Bunny todavía. Bad Bunny le hace falta mucho por recorrer. Aunque Ricky Martin, hablando de números, no ha hecho ni la mitad de lo que está haciendo Bad Bunny. Pero esto va más allá que de números. Hablamos de lo que es la influencia, ¿entiendes? Y Ricky Martin tiene una silla en las Naciones Unidas. ¡Wow! Eso se llama... ¿Tú sabes lo que es el nivel? ¿Qué es eso? Que aparte de tú cantar, los presidentes quieren escuchar lo que tú hablas. Eso va más allá. Bad Bunny no ha hecho eso. Mira como yo te lo mido ahí. Pero sí, Bad Bunny ha llenado los lugares que... Bad Bunny está llenando lugares que no existían cuando Ricky Martin estaba en su momento. Que Ricky Martin no los va a llenar ahora. Por más que Ricky Martin, con todo el respeto que le tengo, ves con la admiración que te estoy hablando de él. Pero es verdad, tú no puedes tapar el sol con un dedo. Pero aún así, te estoy diciendo que a Bad Bunny la...